Outfit para salir por las tortillas, comenzamos. Esta faja es de la compañía Araizas Boutique y es una faja invisible levantaglúteos y llega hasta la talla 2XL. La faja se llama Yolani Faja, en la página pueden ir a visitar araizasboutique.com Esta faldita es de Shein y este bodysuit me lo compré en una tienda de segunda. Estos de plataformas son de la compañía Online Cute Shoes. Agregaré una cadenita de maolis variedades, una pulserita de la tienda TJ Maxx y estos aretitos de Shein que le quedan perfectos con esta bolsa y al igual con los zapatos, miren qué hermoso outfit. Amé los zapatos de plataforma y miren, la faja aún la traigo para que ustedes vean que es invisible. Estaré etiquetando la compañía en la descripción por si gustan ir a comprar su faja. Muchísimas gracias por ver. Bye!